Un problema muy común o frecuente en frenos traseros de tambor es que cuando quieres retirar el tambor no sale y esto se debe a que el tambor en la parte donde está la pista, donde trabaja la balata le hace un pequeño desgaste entonces conforme pasa el tiempo tu vas calibrando y la balata se va acercando al tambor entonces cuando quieres retirarlo ahora la balata topa con la guia, con la zanja que le hizo y eso hace que no se pueda retirar el tambor y este es el problema que tenemos aquí, miren por ejemplo me trajeron esta camioneta, es una camioneta Toyota Tacoma quisieron reemplazarle las balatas pero nos menciona el cliente que incluso ya estaban doblando la lámina puedes acercar aca por favor, ya estaban doblando por aca esta parte no, osea tratando con desarmadores puedes hacerle presion y tratar de sacarlo pero no sale y es que en un video anterior si recuerdas te mostre que cuando un calibrador esta en buen estado su seguro traba en la estrella del calibrador y eso hace que no se pueda descalibrar entonces miren para poder descalibrar y poder retirar el tambor se necesita un desarmador asi muy pequeño un pedazo de alambre rígido y entonces en la parte trasera hay una ventana en la cual vamos a meter este desarmador entonces mira si quieres baja por aca y por aqui de aca arriba mira donde esta aca el desarmador aqui esta ventana aqui esta la ventana entonces lo que tenemos que hacer es meter el desarmador y obviamente como no se ve necesitamos sentir el seguro del calibrador y empujar ahi se siente ya que estamos empujando y regresa esperemos que ahi sea entonces con un desarmador este yo lo hice aqui en casa es un pedazo de varilla y le doblé nada mas entonces empujamos el seguro del calibrador y con este vamos a intentar descalibrar vamos a intentar descalibrar es muy importante saber tambien hacia que lado calibras y descalibras por ejemplo en el caso de toyota se calibra de abajo hacia arriba entonces si quieres descalibrar es al contrario de arriba hacia abajo entonces ahi se siente esperemos que le hayamos acertado a la primera y ahi lo que estamos haciendo es metiendo el calibrador en su guia se esta cortando no entonces eso va a hacer que las balatas se reduzcan en la pista donde trabajan y eso va a hacer que permita descalibrar y retirar el tambor muy bien sacamos el desarmador ahora si venimos de este lado por favor ahora si ya tenemos aqui el tambor y ahi esta ya retiramos el tambor y lo que les decia yo aca se puede ver aca esta la pista donde trabaja la balata y en la parte ya final del tambor tiene una pequeña ceja entonces esa ceja es la que no permite sacar el tambor libremente aqui tenemos el calibrador y su seguro entonces nosotros lo que hicimos fue lo siguiente aqui tenemos el desarmador lo metimos aqui por la parte trasera y miren aca se puede ver aca se puede ver ahi hicimos esto miren empujamos y entonces el seguro del calibrador deja de agarrar la estrella no empujamos y ahora con el con el desarmador o esta pieza ahora si ya se le puede dar miren ya se y ahi estamos metiendo el calibrado el calibrador entonces de esta manera tan práctica es como la que podemos descalibrar aqui por lo que veo hay un problema tambien las balatas tienen rastros no de liquido este polvo no es de asbesto de lavalata sino es de aceite entonces tambien aqui para determinar a que se debe esta fuga debes de revisar si es cilindro o si es el retén de la rueda pues esperemos que te haya gustado este video aqui aprendimos en esta ocasión como descalibrar y retirar un tambor trasero